¿De qué eres capaz? Llevo años sin practicar, pero esto es como ir en bicicleta, no se olvida jamás, o... Eso supongo. ¡Pura vanguardia! ¡Te hemos pillado! ¡Eres un mentiroso! ¡Todo este tiempo nos has engañado! ¿Adónde vais, Estela? Al hotel, querido. Y tú, depende. ¿Y tu dedo? ¡Se ha curado de súbito! ¿Me vais a dejar solo? Solo no. Hemos encontrado a unos primos tuyos. ¿A unos primos míos? Bienvenido a New York, Stefano. No se amó a la tuya familia. Y tú te quedarás conmigo, con nosotros, ¿verdad, Estela? Por supuesto. No me perdería esta gira perniente, carísimo mío. ¡La orquesta celeste! ¡Desde la tierra hasta el cielo! ¡Hurra! ¡Hurra! Andiamo a trobar a Lanonna. ¿La abuela? ¿Qué abuela? ¡Hurra! 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 Tiembla la tierra y tiembla tu voz. Brota, nota, verso, verso, llega hasta el cielo. ¡No subí hasta aquí para callar! Me subí para gritar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!